Cuarto domingo del tiempo de Adviento, semana cuatro del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que viene Cristo, repiten, con su clamor los profetas, previniendo que la gracia de la redención se acerca. Se anuncia nuestro mañana, los corazones se alegran, anunciadores de gloria, miles de voces resuenan. Fue el primer advenimiento, no de castigo ni de pena, sino por curar heridas, salvando a quien pereciera. Mas que ha de venir de nuevo, su venida nos alerta, a coronar a los justos y a darles la recompensa. Luz perenne se nos brinda, la salvación centellea, y un resplandor nos convoca a las mansiones etéreas. Oh Cristo, anhelamos verte, cual Dios en visión perpetua, porque este gozo será bienaventuranza eterna. Amén. Tocad la trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor. Mirad, viene a salvarnos. Aleluya. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro, grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad. Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te insalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tocad la trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor. Mirad, viene a salvarnos. Aleluya. Vendrá el Señor, salida a su encuentro, diciendo, Grande es tu origen, y tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor, salida a su encuentro, diciendo, Grande es tu origen, y tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz. Aleluya. Tu palabra onipotente, Señor, vendrá desde su trono real. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu palabra onipotente, Señor, vendrá desde su trono real. Aleluya. De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Del libro del profeta Isaías. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un grano. En Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿Qué imagen vais a contraponerle? ¿No sabéis, no lo habéis oído? ¿No os lo han anunciado de antemano? ¿No habéis comprendido quién fundó la tierra? El que habita sobre el círculo de la tierra, sus habitantes parecen saltamontes. El que tendió como toldo los cielos y los despliega como tienda que se habita. El que reduce a nada a los príncipes y convierte a los gobernantes en vacío, apenas plantados, apenas sembrados, apenas arraigan sus brotes en tierra, sopla sobre ellos y se agostan, y el vendaval los arrebata como tamo. ¿A quién podéis compararme que se me parezca? Dice el santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad, ¿quién creó aquello? El que cuenta y despliega su ejército, y a cada uno lo llama por su nombre. Tan grande es su poder, tan robusta su fuerza, que no falta ninguno. ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel, mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? De la carta a Dios, que es la única a la que se le concede ver a Dios, porque Dios, Señor y Creador de todas las cosas, que todo lo hizo y todo lo dispuso con orden, no solo amó a los hombres, sino que también fue paciente con ellos. Siempre lo fue, lo es y lo será, bueno, benigno, exento de toda ira, verás. Más aún, Él es el único bueno. Después de haber concebido un designio grande e inefable, se lo comunicó a su único Hijo. Mientras mantenía oculto su sabio designio y lo reservaba para sí, parecía abandonarnos y olvidarse de nosotros. Pero cuando lo reveló por medio de su amado Hijo y manifestó lo que había establecido desde el principio, nos dio juntamente todas las cosas, participar de sus beneficios y ver y comprender sus designios. ¿Quién de nosotros hubiera esperado jamás tanta generosidad? Dios, que todo lo había dispuesto junto con su Hijo, permitió que hasta el tiempo anterior a la venida del Salvador, viviéramos desviados del camino recto, atraídos por los deleites y concupiscencias, y nos dejáramos arrastrar por nuestros impulsos desordenados. No porque se complaciera en nuestros pecados, sino que los toleraba. Ni es tampoco que Dios aprobara aquel tiempo de iniquidad, sino que estaba preparando el tiempo actual de justicia, a fin de que convictos en aquel tiempo, de que por nuestras propias obras éramos indignos de la vida, fuéramos hechos dignos de ella por la bondad de Dios, reconociendo así que por nosotros mismos no podíamos entrar en el reino de los cielos, pero que esto se nos concedía como un don de Dios. Pues cuando nuestra maldad había colmado la medida y se hizo plenamente manifiesto que por ella merecíamos el castigo y la muerte, llegó en cambio el tiempo establecido por Dios para manifestar su gloria y su poder. ¡Oh, inmenso amor de Dios a los hombres! Y no nos odió ni nos rechazó, ni se vengó de nuestras ofensas, sino que nos soportó con magnanimidad y paciencia, apiadándose de nosotros y cargando él mismo con nuestros pecados. Nos dio a su propio Hijo como precio de nuestra redención. Nosotros que somos impíos y malos, ¿en quién hubiéramos podido ser justificados sino únicamente en el Hijo de Dios? ¡Oh, admirable intercambio, mediación incomprensible, beneficios inesperados! ¡Que la impiedad de muchos sea encubierta por un solo justo y que la justicia de un solo hombre justifique a tantos impíos! De la Carta a Dios Neto En ningún otro se encuentra la salud y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Será llamado Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno y Príncipe de la Paz, y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Del Evangelio según San Mateo El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, pues lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Immanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No dejéis de velar. Pronto llegará el Señor, nuestro Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No dejéis de velar. Pronto llegará el Señor, nuestro Dios. Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, Juez de vivos y muertos, y digámosle, Ven, Señor Jesús, Señor Jesucristo, Tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, Concédenos por tu misericordia que llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.